En esta época celebramos el nacimiento del niño Jesús, pero espero que también nazca en sus corazones con los sentimientos de paz y solidaridad para esta religión pesquera. Hola, soy Gabriela Pérez, colaboro para desde la U con las locuciones y les deseo que pasen felices fiestas y un próspero año 2019. Hola, yo soy Manuel Vázquez, trabajo desde la U y quería desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo y que estén en paz y en bien con todas sus familias. Bendiciones. Aquí, desde la U. Feliz Navidad.